La Palabra de Mis Padres De Cartagena, de Cooperativismo, de Cumbre Cartagena de Indias y toda Colombia se visten con una gran sed de cariño y con la mejor taza de café del mundo invitan a todos los cooperativistas de las Américas a la tercera cumbre cooperativa. Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso, fui creciendo entre los brazos del amor. La Palabra de Mis Padres El lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas La verdad de una sonrisa El amor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas Allí donde abrí mis ojos Bajo el cielo más hermoso Voy creciendo entre los brazos del amor La palabra de mis padres Es el lugar aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mi pueblo A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas La verdad de una sonrisa El amor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas Allí donde abrí mis ojos Bajo el cielo más hermoso Fui creciendo entre los brazos del amor La palabra de mis padres El lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mi pueblo A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Volveré Volveré